Tiempo pasa, tiempo vuelve y la gente no detiene su manera de pensar Porque el pensamiento es como bolondina libre en el viento Es una hora libre en la mar, es una nave de sentimientos Tiempo pasa y nos devuelve los recuerdos que vivimos con amigos de verdad Y en este momento quiero decirle a todos lo que yo siento Porque en la vida siempre hay recuerdos, se lo debemos al Señor Tiempo Tiempo quiero que me enseñes la verdad de lo que siento No te quiero defraudar, es mi Señor Tiempo Lo que me mueve a cada momento, en nuestro mundo tan desigual El cual luchamos por mejorar, mejorar No hay reloj que lo detenga, ni nadie que lo aniquile Por eso es el Señor Tiempo, el dueño en mis pensamientos Señor Tiempo Señor Tiempo Señor Tiempo Como da un frago en el tiempo, voy buscando mi rango Señor Tiempo Decir, de ser, del yo, del no Señor Tiempo Muchas veces me pregunto, si tengo tiempo todavía Señor Tiempo De luchar con mi guerra fría, cuando confuso me encuentro Señor Tiempo Para descifrar los malos y buenos momentos Señor Tiempo Tiempo más tiempo, diré lo que siento Tiempo más tiempo, diré Señor Tiempo Para tener la condición de ser un hombre mejor Señor Tiempo Una lágrima en mi mano, los amigos, los hermanos Tiempo Luz, la lluvia en mi mano, los hermanos Luz, la lluvia en mi mano, los hermanos Que te acompañe al verlo Gracias por ver el video. Tiempo, 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 a veces me siento noto, inservible, destruido, como el barco que ha sufrido, los golpes de un maremoto, cuando engañado me noto, vuelve para la disputa y quiero por nueva ruta, cambiar mi camino viejo, es inútil el oyejo, nunca más se vuelve a ser fruta. Tiempo, tiempo, tiempo.